En la vida conocí mujer igual a la flaca, corral negro de La Habana, tremendísima mulata, que libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa, y en la cara dos hombres que sin palabras hablan. Que sin palabras hablan. La Habana, dum, 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 dum. La flaca duerme de día y seca será... Cuando cae la noche, va a bailar a la tasca. Y bailar, y bailar, y tomar, y tomar... Una cerveza tras otra, pero ella nunca nola. Pero ella nunca sola Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Un beso de la placa y aunque solo uno fuera Por un beso de la placa yo daría lo que fuera Me gustó, me gustó Earth's flying high, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel Sun in the sky, you know how I feel ¡Gracias!